Hey, ¿qué tal chico y chicas? ¿Cómo están? Yo soy Blat y sean todos bienvenidos a un nuevo video ya que en esta ocasión muchísimo me estaban diciendo de que el nuevo juego para móvil de Socialisman ya estaba rompiendo por todos lados y que posiblemente iba a ser el fin de Free Fire así que me puse a pensar y dije ¿por qué no creo una cuenta y veo por mí mismo y comparo estos dos juegos para ver cuál es mejor? y si es cierto que es el fin de Free Fire así que si este video es muy apoyado voy a traer más comparaciones como por ejemplo las tiendas, los pases élites, las skins y muchas cosas más ahora lo que vamos a ver y vamos a poner a prueba va a ser solamente el lobby, la sala de espera y la jugabilidad de estos dos para que ustedes comparen y digan cuál es mejor dividimos pantallas, en el lado derecho vamos a poner Socialisman y por el lado izquierdo vamos a tener Free Fire entonces aquí vamos a ver lo que viene siendo el lobby los dos me gustan mucho ya que son muy animados, no se ven muy muertos ni tampoco le falta creatividad los dos me gustan en el lado de lo que viene siendo Socialisman, disculpen si no lo pronuncio bien podemos ver que los emogs pues la verdad están muy agradables en cuanto a Free Fire pues sabemos que hay una gran variedad y pues los dos quedan muy bien así que déjanos en los comentarios cuál te gusta más en cuanto a la sala de espera me gusta un poquito más lo que viene siendo la ampliedad de lo que viene siendo el lobby de Free Fire en cuanto a Socialisman podemos ver que también está amplio solamente tienes que entrar a una de las puertas ocultas pero la verdad es que está muy bien, me gusta mucho lo que viene siendo como que ese estilo de agua como le dicen a esos museos acuáticos y en cuanto a Free Fire pues me gusta un poquito más porque se miran todos los jugadores y puedes observar ahí más o menos cuáles son los buenos y cuáles son los malos aunque claro no tiene nada que ver déjanos en los comentarios cuál a mí te gusta en cuanto a la caída y a los aviones podemos ver que en Free Fire pues es normal un avión pero en cuanto a lo que viene siendo Socialisman podemos ver que es como un autobús avión lo cual está muy creativo en cuanto a los mapas pues se mira muy caricaturezco lo que viene siendo Socialisman en Free Fire podemos ver que es un mapa un poquito así como más realista en cuanto a la caída en Socialisman tal vez porque no tengo ninguna skin está cayendo en picada en Free Fire pues tenemos lo que viene siendo una patineta y también un paracaída si te das cuenta los solté los dos al mismo tiempo y te vas a sorprender porque tiene el mismo tiempo de caída en los dos juegos en cuanto toque en el piso te vas a dar cuenta que es al mismo tiempo o tal vez lo acomode en el sentido de que así caigan los dos pero mira solamente es un segundito de retraso en cuanto a la jubilidad hay algo que sí me gustó más en lo que viene siendo Free Fire que es en el correr no sé por qué en Socialisman cuando quiero correr lo siento un poquito más lento o será porque es un tanto diferente la jugabilidad pero en Free Fire me gusta más porque tienes esa movilidad en cuanto a cámara y también en velocidad de personaje en Socialisman está como un poquito más complicado o será también porque también ya me he acostumbrado a jugar como por ejemplo Call of Duty, PUC o Free Fire Socialisman tiene un estilo un tantito diferente en cuanto a las muertes ahorita les voy a enseñar un poquito del juego vamos a dividir otra vez pantalla y vamos a poner el juego principal de Socialisman aquí podemos ver que es un poquito más diferente ya que estarías jugando como control total o precisión mira lo cual me gusta mucho ya que es un tantito diferente me gustó también esto que se puede sumergir debajo del agua eso sí me gustó que podrían agregarlo en otros juegos como por ejemplo Free Fire que esto te ayudaría mucho ya que si te encuentras en la zona y te están rodeando los enemigos te infiltras en el agua y te puedes ocultar aquí estaba jugando una de mis primeras partidas así que posiblemente a estar jugando con bots pero bueno me divertí un momento en cuanto a disparar yo pienso que sí podría mejorar un poquito más ya que cuando movía la cámara como que se trababa y eso pues no es algo normal que pasa en todos los juegos ni tampoco digamos que es por la grabación sino que estaba quedando pues todo bien entonces aquí me gustó también lo que viene siendo el estilo de poder usar las camionetas en cuanto a las cajitas de muerte me gustó la creatividad de que ahora salen como unos espantapájaros aquí podemos ver que es un poquito complicado ya que es como jugar en control total pero no hay nada que con un poco de práctica tú puedas mejorar eso que es en el fondo de color púrpura es lo que nosotros llamamos un eidro lo cual encuentra suministros, cascos, chalecos y muchas cosas más lo cual cambié la A acá por la famosísima grosa ya que esta es un arma que en considerables juegos es una de las más poderosas ya que se encuentra solamente en algunos lugares especiales aquí estaba viendo a ver cómo funcionaba lo que viene siendo esta ruletita pero no encontré muy bien la función aquí me está despectando uno al parecer maté uno que no era bot y algo que me gustó mucho en este juego y lo tengo que reconocer es esto que puedes usar como helicóptero para caer desde lo más alto lo cual si lo implementaran en Free Fire o más bien lo quitaron que venía siendo el planeador puedes hacer bastantes tácticas y caerles por sorpresa aquí estaba agarrando al último jugador lo cual pues la verdad no me dio batalla no si sería bot o sería un jugador pues principiante como yo el cual ganamos lo que viene siendo la partida con 15 kills pero lo que me desagradó es que no hay esa emoción de poder haber ganado ya que en Free Fire dice boya y se escucha una musiquita de fondo aquí está muy seco y pues faltó a deber lo que viene siendo la victoria si te gustan estas comparaciones quiero que dejes en los comentarios y dejes tu like porque para la otra voy a estar trayendo skin pase elite compras y muchas cosas más que sea el film de Free Fire vamos a verlo dentro de poco yo soy Bled y nos veo muy pero que muy pronto chao chau 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 Gracias.